Dentro de la caja Voy con todo el hierro Dale, vení a hacer los postes, vos puedes ¿Postes eléctricos no necesitas? ¿Cuánto necesitas? Está de safe, hace... No, tí, 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 tí Pa' mi contilla va a andar Si no se mueve ¿De siquiera habíamos cerrado ya todo el tema ahí? No, no, no lo cerramos todo Falta un pedazo Hay un pedazo Hay un pedazo de conversión, a ver Bueno, necesito acero y partes eléctricas Toma ¿Tenés acero? No tengo partes eléctricas Tengo una mira por ocho ¿Eh? Tengo una mira por ocho ¿Quiere? Ay, ¿por qué me la da mi...? Ah, hueca Toma hueca Ah, pará Eh, no, perdón, no era acero, era hierro Ah, pará Eh, no, perdón, no era acero, era hierro No, no, bigote No, 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 no No, 10, 10 Te estoy pidiendo, ¿cuánto? 10 Hacer 10 Hacer 10 Hacer 10 Hacer 10 Hacer 10 Y bueno, qué chico Capaz podías hacer 20 15 Mira Mira para arriba, bigote Por arriba Mira para arriba El señor de la... Tirate ¿Muero de aquí? No, no, pero te voy a quebrar para... Para la gorda Así que mejor no Eh, soy capaz de tirarme No, no te tiré culo Va a tomar quebrado para la gorda Ahí lo pueden conectar con su base como salida de emergencia Eh, eh, eh Eh Mirá la idea que tiró mal, eh Bien, bien, pendejito, muy bien Está... Está en la loma de la horta Sebo el túnel hasta allá Yo te lo hago En dos segundos Las partes eléctricas están en el cofre de hierro Si, amigo Pero estabas dejando servir No, pero no sé si va a ser buena idea No, no sé si va a ser buena idea Yo hago el túnel Yo hago el túnel Me paso el IGE de la minita No, no va a ser buena idea No sé si es buena idea No, van a venir por ahí Sí, van a venir por ahí Sí, no sé, no sé Alguien que sepa el juego Ah, chubre Eh, si a vos casi te... Te hicieron un hueco más grande casi Sí, mal, mal Me fueron por el otro lado, Mol En la torre, en la base de la torre Yo empecé a cavar Y me fueron por ese lado Y es que esto es muy simple La AI dice, a ver ¿Cuántos bloques tengo que romper Para llegar a este tipo? ¿Por este lado o por este lado? Y lo hacen de manera recta A la verga Hola, Chris ¿Cómo estuvo la invasión? Hoy la invasión, Chris Bueno, ¿lo dejamos aquí o qué van a hacer? Están los postes haciéndose eso, no... Igual Que sea lo que Dios quiera Porque yo de electricidad no sé nada ¿Esto te ha activado? A ver, a mí me faltó una llave No El tema es que hay que activar los cosas, ¿no? Los motores Antes que arranque Sí, sí, sí Pero ahí se los arrancamos Fijate que tenga nafta Cada uno ¿Cuántos hay de estos? No, arriba Cuatro Cuatro Ahí nomás Y arriba, creo No, pero no Creo que suban de nuevo A ver, aquí Acá hay otro A ver Pero me arruin Todo es lleno, ¿eh? Ah, acá Acá está el otro ¿Qué es esto? Está con el aire Algunos son los... Los... ¿Cómo se llama? ¿A qué te digas? Eh, sistema... Bombazo ¿Qué se quiere comprar? Ahora tengo uno de... 105.080 El monitor de... 2K No tengo asegurado de cuántos hercios voy a ir Y bueno, pero mínimo ¿Qué te va a comprar? ¿Un 2K a 60 hercios? No, amigo Va a comprar mínimo 144 Y caes en lo que yo te digo, Xanari Eso va a ser al último No compres MSI Lo único A mí me salió muy malo este monitor Fugas por todos lados No, no, no No, no Nunca más comprometí Se lo meten en el orto Ah, pará Voy a meter una flera acá Y... Voy a traer algo de comer En la realidad no Jeje Mirá, los sensores estaban mal Con razón en la última no Es un culea este bigote Es que... Supuestamente pegaban los dardos No pegaban, no sé, boludo No, no, no No, no, no Pero de los sensores... Las cámaras ¿Los arriba? Ajá ¿Pero estaban bien? No sé que hacían eso Había que prenderlo, me parece No, estaba... Estaba desvindeado de que mire a los zombies Llévate de ahí Ah, ah, mira Qué raro Pude haber cambiado bigote para probar Porque yo lo vi y estaba bien la última vez Ahí está Bueno, no, igual creo que de nuevo vamos a quedar abajo Creo No sé, vamos a ver Che, tengan hechos pinchos de hierro por las dudas Ah, ok, ok Para si te rompen si es que vamos adentro, ¿no? Si nos alejamos uno para un lado, otro para otro del mapa ¿Qué pasa? No sé No entiendo ¿Cuál está la horda? Sí, cuando empieza la horda Cada uno se va para... Donde reapareces empieza para ir, para ir la horda Ah, madre, necesito Y... No voy a cometer la horda otra vez Vamos a llevar más balas todavía Yo llevo muchas Tengo blindadas Y... ¿Cómo le dice? Munición expansiva Que salida la perforante Pero no sirve para los que tienen blindados No sirve Llevo las granadas Tengo 20 granadas Recarry en todo Bueno, van las píldoras Si me quiebro Painkillers Bueno, básicamente todo Nasta por las dudas Para recargar los motores ¿Alguien quiere antibióticos? Sí, sí, sí No tengo, pensé que tenía Allá en el coce yo dejé haciendo varios Tenía... Para venir En uno de estos había antibióticos Aquí está, aquí está Sí Sí Yo recolecté para hacer Porque si no me dejaba loco Acá hay carne Agua de B acá Espero que nos roben mi garage ahí Sí Ay, la concha de la madre Saquen bueno hierro, acero Ah, sí hay que... Sí, todo se está haciendo igual Pinchos de hierro? Sí, tenés hecho por las dudas Te rompan el... Sí Uh, diez minutos, no? No llegamos a levantar todo Bueno, ya ven ustedes lo que se está digestiendo Ah, yo tengo para rato Ah, yo tengo para rato Tengo, tengo Coman Sí, ya recién por eso le... Ahí hay comida y todo Hele el luz Hele el luz... Uy, este Tonio está re excitado Especial 1500 seguidores Huesca Sí, tiro mis ideas Y vamos a ver si las podemos cumplir No tengo nada en la cabeza ¿Cómo se encienden los motores? Ahí... ahí... ahí las enciendo Ah Ahí reparé unos pinchos Voy a reparar los otros Ah, no tengo cemento, boludo ¡Ah! ¡Ah! Ah, ahí se está muy potreído Ahí en la caja está, ahí en En la caja, compadre Bueno, yo ya estoy Ahí se está Me quedo aquí al lado Saquen los bloques esos Hacer disco cuando salte Saca esos bloques Ah, ok, espera Ahora subí, subí Y de arriba sacarlos No, no, ¿lo puedes levantar? No, no, no me deja No, no me deja Son de... Son de construcción Yo subo así, mira Voy ahí donde vos estás Yo tengo para saltar alto Ah Mira por su mano Sí Bueno, bombas yo no tengo así que... Compréle granadas al viejo Nacho Vos que tenés plata Compréle las rojas tenés que comprarle Que son de... ¡Ojo! Son de contacto, eh Sí, 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 sí Son buenísimas Y no le hacen casi nada daño al bloque Le hacen daño a los Chobis 340 le hacen de daño a los Chobis Y 10 no más al bloque O sea, un golazo Granada de contacto Ahí está 8 Uy ¿Qué le pasó al cielo, boludo? What? Bueno ¿Murió? No sé, si estaba cargando Y se descargó Dijo... Bueno, no No quiero funcionar Me... Me ansiedad Ah no, nos quedamos sin cámara Es una partida entre subs al Chocomil ¿Qué es eso, Tonio? Dejá de jugar tantas vergas, amigo? Ay, me he caído No puedo subir Ay, hoy tiene que hacer bloque La puta, ma... Yo tengo uno Ahí tengo ya ¿Ya subiste? Aquí subo Ay, mierda, esos huecos Mi padre ¿Por qué no le ponemos rejilla mejor? Aquí cojo A los huecos del piso Me vivo cayendo por ahí Mira, me caí de vuelta Mira, me caí de vuelta Ja, 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 ja Qué pelotu Mira, por los huecos Bueno, ya estamos, eh Si Eh, esto es prender los motores nomás Y ya estamos ¿Y debería? No hay que hacer otra cosa No? Eh, che, ¿no pusieron minas, boludo? Bueno, tenía un montón de minas, ¿cierto, hijo? Eh, creo que Koso ocupó todas No hay ni una puesta, eh Ni una Voy a ver A ver A ver Déjame ver, todavía hay tiempo No, 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 ni una, eh Sí, todavía hay tiempo Una horita Acá tengo 30 Poné, poné, poné Anda poniendo 20 ¿Se ponen rápido en esta ayuda? Sí, sí, sí No, no, no Esa va rapidísimo Bueno, dale, no Ah, pero fachero Ah, tengo que poner lejos la base ahora Ah, ¿rejunta las podés poner? Sí, sí, sí Porque es personal O sea, explotan ahí Claro, mira ¿Cree que era como tipo, no sé, el Batfleet? No, no, no ¿Qué le pasó a la cámara? Ni idea, Tonio Ahí estoy viendo el celu Se está cargando No sé por qué no se cargaba Mientras se usa Bueno Activen los motores, no toque Y los activo Los activo ahora Fertijo ¿Va a poder saltar? Sí, sí, sí Puedo saltar, sí No te preocupes Ya probé Cuando estaban jodiendo ahí Sí, qué joder Che, no puedo saltar Bueno Para que otro bloque Bueno, voy activando ya fue Oh, todavía no Para, para Sacarlo o lo bloquear? Para, para Para, para Salta ahora para aquí Uy, las minas, boludo Sí, sí, sí Tened cuidado Activo Activo este Activo Activo Acá había uno, o sea No, no Estas minas, no Estas minas, no Usen la calle Sin querer minas Falta el otro, no? Funcionando todo? Ah Bueno, esta no está conectada No importa Power 217 Uh, está medio al límite ese, boludo Bueno Acá hay uno que no anda Bueno Che, no tiene bala esta torreta, boludo No No, no, no No va a ser medio Acuérdense En la parte de atrás No vengan, porque Ahí le pusieron las Correctas balas, boludo Nadie le había puesto balas Que han pasado las vallas eléctricas? O ahí no habí Ah, no hay, no hay Venga, venga para este lado Pero al otro lado, pero al otro lado, pero al otro lado No hay, pero al otro lado Acetisco vení Por el lado sur, Julio Nacho subí No, no Vení al lado sur Quedate abajo nomás Ah, ok, ok Pero por el lado sur Salí de ahí, salí de ahí Sí, no estén en el norte No estén en el norte Mirá, le pegan a las cajas, boludo Sí, sí Hasta rato le pegan a las cajas Mi arma no hace ruido, no sé si yo le estoy disparando Ha bugueado el sonido Ah Sí, porque demasiado ruido No sé si No sé si No sé si Es mucho ruido para procesar Es mucho ruido para procesar la caja No sé si El puto helado que puse las minas, que no puse minas aparecieron A ver, vení, vení un toque por aquí hace tiempo Vení para acá a hacer tiempo así, viene Mi mano, con mucho jolido el juego, ¿viste? ¡Ay, me han sido! Calle mierda, las cuchillas ¡Hijo de perra! ¿Vos? ¿Y no se murió? Uy, estaba rampiendo la moto aquel otro Sí, claro No, no, una aguasada Se le da una mortal de tiro ¡Ja, ja! Vengan para aquí, manda de culián Me están pegando de la mano a ver Mira, sota una caja, culián Mira, sota una caja mía No tenía nada importante, creo Uy, mira, no ropa lo que tiene, los motores adentro Se quedó sin bala, es una cagada esa Y después de poner 60 nomás Ah, no, como sube nada de nafta Los generadores no hubo No Está bueno, está bueno Encima creo que le podés poner mods No Los motores, como No, solo los motores Che, la caja con motores lo rompieron, ¿no? Miren Pero ahí estamos la cagada Como vemos, chavales Aguintalo el juego por el juego mañana Dale Otra vez No, boludo La mejor decisión que he hecho, boludo Poner la... Los... 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 Los cosas que... Que tiran En las paredes, boludo Así es? Sí, sí, sí No lo dejan montanarse No lo dejan hacer nada Básicamente... Pasan de ese lado Y no les dejamos nada La... La próxima... Ponemos cosas en todas las paredes del otro lado Y... Y... ¡Y ya está! Che, solo los de este lado han aparecido o qué? Mirá Compieron todas las cajas, cabrón Creo que el roto es lo de los motores Si Ahi esta, ahora vienen de atras Si, vienen de atras Venimos por aqui, venimos por aqui A donde? Para aqui, para ahi donde estan nosotros Asi no estare por ahi Uy el militar, el militar o esta, regale al militar Al que explota Aqui, aqui, al frente mio Va a explotar, va a explotar, uh, va a rompe todo No, no va a explota Viste el rojo No, no, porque yo lo mate antes Ah Y yo tengo las blindadas Si, yo tambien no uso las componedas No, no, tampoco Yo uso las expansivas, las explosivas Y las blindadas Y las blindadas Uh Uh A ver Esto, ah no, quienes estan de alla? Estan todos ahi Si, estan todos ahi Si, estan todos ahi Veni 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 Porque ahi no hay trampa Porque ahi no hay trampa Ahi si Mal No, 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 osea Hay poquita Hay poca No lo mandan Tendrá que se venga acá porque tenemos que reparar algunos motores ¡Oh! Algo flotó acá abajo No, yo no me agravaba bien Se escupieron Tengo uno que corre rápido Tengo uno que corre rápido ¿Qué flotan boli? Qué caberdita No, 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 no Yo tengo a cero No es que no hay ninguna Las que no andan es porque no hay inactividad Que gracia, que fue muy bien también Yo hoy pensé que no disparaban Como buena con las inactividad ¿Dónde es, perra? El gordo disparó por aquí en la piquita Está muy buena la bachana en el canal Jare, por lo menos le puede apuntar la cabeza Yo le disparo a la cabeza cuando quedan ahí No, me he muerto ¿Cómo que, boludo? Yo le mate a Nacho Nada que ve No, me has matado ¿Pero cómo? No sé ¿Dónde aparezco ahora? Uno con C4, no, destruyó un montón de motores ¿Pero cómo antes le falta para que termine el orden? No hay que ser en el estallo No hay que ser en el estallo Muy rarísimo, boludo ¿De la nada ha muerto? Sí Que yo le mate hoy Otro más con C4 No Sí, sí Están muy bien A vos te citan de la night Ah, es que sí Más uno Más uno Más uno, están pegando en el ordenador Me están arrimando a cabo No Rompieron un Esto se te va, eh Suban, suban, suban Y ve que no se te resuva, boludo Nada, está bien El problema es acá abajo Tiene que ir 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 Vení Tiene que ir ¿Querés? Digamos en el juego Una, dos Vení de otro lado Vení de vuelta Donde estábamos Bueno Aquí están las trampas que andan Sí Sí Porque nos hicieron Bostar cuatro motores Ahí Uy, voló otro No, sigue volando Los motores No, este Hijo de puta Que estoy cuatro No te hago acá Yo no Directamente Ni Uy, otra vez el C4 Boludo Ay, me esquivé Están pegando a la moto Están pegando Yo estoy tratando De salvar lo que tenemos Otro más Boludo Pero no se los ve No, para mí le pegan O los motores no aguantan No, no, no No es que le pegan Pues mirá, mirá Uy, voló todas las cajas Boludo Las cajas de nacho Las cajas de nacho Y todo Uy, la gana Ay, en toda la cara ¿Y todo en la caja, morado? ¿Qué hora es? Doyme Doyme Vamos a los tres, aviso y me salgo Y los dichaigo con la moto Uy, siguen volando los motores Boludo No, no Los motores no aguantan tanto Pero es que al pegarle se hacen daño Ah, no, quiero bajarle Pues tiro, que lo he pedido Ah, no me quedé Nada de balas En ningún lado ¿Cuántas balas necesitas? Nada, nada No, nada Tienes mil de experiencia Yo tengo muchas balas Por eso Bueno, vení de este lado Sartrejo Vení, vení Chichón Tomá balas No, tirame Tirame la bala ¿De qué necesitas? AR No, pará Ahí, tomá esta Y de 9mm, ¿no? Eeeeh... Era súper rápido Tomá acá 9mm Sí, acá es donde hay un hueco Hay mucho Y más o menos Capaz que podés Vení Y podés entrar por nuestro lado Ahí voy O sea No, escuchá los tiros Acá está su mochila Y atrás de los zombies No, ahí viene ¿A dónde? Vení, ayúdame No estás en la party, Nacho No te vemos Ya estoy aquí con usted Uy, Nacho La concha de tu vieja Dije que te coliaba Sartrejo Su mochila está ahí Ya le, ya le tengo A ver, a ver No, me he vuelto a morir Yo te maté de vuelta ¿Cómo? Ah, porque me estoy en la party No, no, no Puede ser, puede ser Sí, sí, puede ser Están mal configuradas Las, 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 las Las, las Están configuradas Como para atacar Cualquier extraño Que no sea zombie No, no Yo le he puesto Porque el foco El foco El foco El foco El foco No, hay algo Que le hicieron más No, capaz que un tiro De hacer tipo Capaz Capaz un tiro Pero igual De un tiro El foco El foco El foco El foco No puedo Se volvió a preser Y le aparezco El foco Ahí sacó Ahí se tranquilizó A nuestra provincia Sí Avisa a quien soy Y aceptarla No puedo Pero cuando entré Sí, volando en los motores Ay, gordos de mierda ¿Me murió? Sí ¿Volviste en ocho? De vuelta Se me rompió la ca Güey Dura menos esto No Ay, ay, ay Ayudó ¿Dónde estás? De este lado De este lado Este Sácame ese de atrás Este Ya está, ya está Bueno Aceptá la parte Y cuando entré Ya estoy, ya estoy Ah, listo No, me he caído abajo No No No, hay una verde Esa es 15 Creo que lo mate No, no van a llegar Igual a la sed No, una verde Ayuda Yo estoy matando De este lado Ayuda, ayuda, ayuda Son una verde aquí Muerta, muerta Apaga Vete apagando No, no puedo apagar ¿Para los motores? No, no puedo No me deja No tengo obsesio Yo podía Yo también podía Generadores Bueno, neta Un scrimer, un scrimer Me va a saltar Ayuda Ay, pelotudo Tengo los motores Tengo los motores acá, boludo Apagalo, culiao Pasalo por este lado, Nacho Pero yo no puedo moverme Por las cuchillas Yo tampoco 60 de vida tengo Les pongo bloques, Nacho No, tengo madera Para hacer bloquesito No, no No No, no No, no Lo he intentado, culiao Es que Yo me acerco a los generadores Vale, no me aparece nada Ahí los apagó No sé por qué Ayuda No, ahí ha saltado ¿Cuál los ha apagado? Voy por ahí Ah, están varios los scrimers Subí, Nacho Subí que lo prendo de vuelta Ay ¿Acertís con las dos tuyas, está? Hija de puta Prendí de vuelta, ¿no? Ya estoy, ya estoy Sí, porque ahí eran cuatro verdes, boludo Apagalo, apagalo nomás Las torretas no sé qué onda ¿Por qué no? ¿Esta, las S? Ah, no tiene, esta no sé Y la shotgun A ver la cámara Ah, no tiene, no tiene sensores La torreta, Nacho No sé qué onda Acá estoy ahí Todo el cajón Andando Se comieron todas las vinias Se comieron todas las vinias boludo no queda una trampa de este lado es que yo no podía repararlas boludo no no pero igual esos con c4 que culiado a esto nos apagó boludo apague todo lo que pude bueno éxito no éxito lástima que hemos muerto dos veces las mesas quedaron hecha mierda mis cajas boludo a nacho acá se posó a mí le rompieron a todos boludo mirá dos cajas con 200 quedó una caja acá a no tengo madera para aquí que había clavos no 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 aquí mi caja le hicieron la raja unieron boludo otra mesa había aquí otra mesa de trabajo no 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 había mesa de trabajo así sí 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 lo vi lo vi lo vi lo vi cuando les traen bosta todo lo que había dentro no había seguro Bueno, se pudo Gracias Lau por compartir el live ¿Qué verga le pasó la cámara? No, yo leí, Messi o CR7 ¿Qué pregunta esta de tono, boludo? ¿Tienen ganas de boxearlo? No, 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 para, yo le hago esa pregunta Y si llega a decir lo que no espero, yo lo ganeo Pongo la cámara de vuelta O sea, no sé qué le pasó, le dio una CD A ver, no, en una caja llena de comida que me mató llena Son boludos, Nacho, te dijimos a hacerle metal No, que no sé Me olvida Sos un culiado Esto, esto se va para acá Atuendo de motociclista tier 5, ¿te sirve hacer tijo? ¿Qué cosa? Atuendo de motociclista tier 5 Eh, yo tengo Ah, ya tengo el tier 5 Ok Yo estoy reparando las mesas Ah, justo hace más Iba a querer A ver si tocaña Puse todo el hierro en una de las mesas Así ya queda Eh, mierda Eh, 17 quedó esto Ah, la granada, con razón Pero si tengo madera, ¿por qué no me deja...? No tenés piedra Para Esta que no me dice ni siquiera que necesita Te tiene que tirar abajo Ah, no, clavo Clavo, parece Yo quise reparar No, no, no Yo quise reparar eso y no me peló ¿Qué onda? No, hay algunas que no te deja No sé por qué Ah, otra Mira Si Chaca todo lo que había adentro Ah, no me deja Ah, no estoy con piedra Ah, las SMG están puestas como para extraños No sé quién las puso a hacer No sé Eso, cocinado o asistido No, hay una SMG que sí Está así, está así Ah, mirá, no le podés poner antipersonal Nooo, montón de experiencia y me sacó Culía 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 Dijo No, es que realmente no sé si puedo asistir o qué Jajaja Es que decía que yo te maté El tema es ¿Ah, sí? Sí, sí, sí A Serpifa mataba a Nacho Decía Yo no alcanzaba a leer Sí, para mí no es la SMG Pero no sé por qué... O yo te da el último tiro siempre Sí Dios mío Ah, a veces falta reparar, boludo La torre en la range esa que pusieron Estaba sin reparar, boludazo ¿Qué me dicen? Yo reparo Ah, ahí está Buah Ah, y hay que ponerle las balas robóticas a esta también, mano Eso es lo que pone No, es una cagada esa, 60 no me atira y deja dando Ahí le voy a poner más balas Ahora que me deshago la esposa Ah no, ya te di las balas robóticas Nacho Sí, sí, hola Sem Ah Hola, viejo les vieron Yo voy a buscar piedra y acá está lleno de piedra ¿Y está explotando, Goliath? Sí, huele toda la mierda 10, 79 repone el viejo Bueno Bueno, fue bastante bien, qué sé yo ¿La caja de los motores? Está, acá está a los motores Acá los motores ¡Gracias!